Si abriste este video es porque te gusta a alguien y quieres saber si tú le gustas de regreso. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y en este espacio en videoconsejos imagen, 8 claves, 8 claves que te dicen si le gustas o no le gustas a esta mujer. Si a ti te gustan estos temas te invito a que te suscribas al canal de YouTube y que le des clic a la campanita que te avisa cada vez que subimos un video porque eso te va a permitir tener más videos en donde hable de estas temáticas. También por acá te dejo mis redes sociales con las cuales vas a encontrar información que puede ser de mucho interés. Vámonos directo con las 8 señales que te dicen si le gustas o no le gustas a esta chica. Van a ser rápidas así que ve tomando nota. Primera señal, la primera señal es que esta chica va a buscar el acercamiento, va a buscar el contacto. Las mujeres a las que les gustas cuando ya las conoces, porque esto aplica muy bien cuando ya conoces a esta persona o se están conociendo, va a buscar el contacto. Es decir, te va a pedir prestado, si estás en la escuela te va a pedir prestado una pluma, un lápiz, una goma, no sé, cualquier cosa, pero te va a tocar. Oye, no me puedes prestar una pluma y te toca. Ese tipo de cosas, fíjate muy bien, porque si con cualquier pretexto te toca la mano, el brazo, el pelo, si te agarra el pelo, te puedo garantizar que le gustas a esta mujer. Así que fíjate muy bien en ese detalle, porque el primer contacto, el primer acercamiento lo procuran ellas. Así que si busca el contacto, busca tocarte, busca el acercamiento, seguramente le gustas. Segunda clave con la que podemos saber que le gustamos a esta mujer es que se fija en los detalles. Se fija en los detalles que tú le platicas. Por ejemplo, que vas a un restaurante, si han visto dos, tres veces nada más, pides un sushi, pides un rollo, te dice, oye, pero a ti no te gusta el queso crema, ¿no? Te lo dije una vez en la vida, una vez nada más, y te fijaste. Registra los datos, registra los detalles, registra tus gustos y registra tus intereses. Si le platicaste de algún director, te platica de ese director de cine. Si le platicaste que te gusta jugar fútbol, te pregunta sobre tu equipo, cómo le fue. Si le platicaste de, no sé, te gusta el arte, te pregunta sobre Pollock o te pregunta de algunas cosas que tú le dijiste que te interesaban. Gustos, intereses, se fijan los detalles, es una clave indudable de que le gustas. Tres, la tercera clave a mí me encanta porque a veces parece que no es así, pero la tercera clave es te molesta. Las personas que te molestan, esta mujer que te está molestando, te puedo garantizar que le gustas. El molestarte, el que de alguna manera te empiece a decir ciertas cosas molestándote, es la famosa intención del ligue, la famosa intención del acercamiento. Si alguien te molesta, te puedo garantizar que es porque le gustas. Es una forma de relacionarte sin comprometerte. ¿Qué quiere decir esto? Para yo no decirte, oye, qué bien te ves el día de hoy, qué bonita se te ve esa playera, esa camisa, mejor te molesto. Uy, ¿y esa camisa qué? ¿Eso para dónde va? Tal, porque es una forma en la que están jugueteando. Tercera clave, fíjate mucho cuando te molesta. Funciona mucho sobre todo para los que son chavos. Déjamelo en los comentarios si eres joven, si vas, no sé, secundaria, vas en la prepa, estás entrando a la carrera, estás ya en la universidad o estás por salir de ella. Déjamelo en los comentarios y te puedo agradecer que hay alguna chica, alguna chava que te molesta y a partir de ahí te das cuenta de que le gustas. Fíjate mucho en esa cuestión. Cuarta clave con la que puedes saber que le gustas, juguetea. Esta mujer, esta chava, esta chica va a juguetear mucho con cualquier cosa. Tienes que ser muy observador, porque si cuando está contigo juguetea con el pelo y se lo está tomando mucho, usa mucho las manos y trae algo, juguetea con un anillo, una pluma que trae en las manos. Fíjate mucho qué hacen los pies. Si con los pies está bailando constantemente, no sabe dónde poner el pie y ese tipo de cosas, seguramente le gustas. Fíjate mucho qué tanto juguetea y con qué cosas. Seguramente agarrará muchas cosas y es que hay cierto nerviosismo y eso habla de la intención, del interés por ti. Así que seguramente le gustas si está jugueteando con cualquier cosa que tiene a la mano. Quinta clave que es muy importante para saber si le gustas, fíjate en la posición de la cara. El lenguaje corporal habla y habla de manera muy determinante. La forma en la que ella utiliza el rostro, las manos y los pies evidentemente también, hablan del gusto o del agrado que puede tener por ti. Así que fíjate mucho en la posición de la cara. Ahora cuidado, porque en muchos libros, en muchas páginas web y demás, te dicen que si le gustas te va a ver de frente. No es cierto, no funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando hay gusto, cuando hay agrado, cuando hay interés, se genera esta oxitocina que les está de alguna manera ayudando y apoyando en la parte química. Están generando eso. Pero también hay algo de adrenalina, también hay nervios. Entonces se da entre esta oxitocina y adrenalina que se está compensando y cuando tienes adrenalina y te pones nervioso, ¿qué es lo que haces? Desvías a veces el contacto visual. Así que fíjate en la posición del rostro. Si a ti te habla de ladito, como diciéndote, ¿y cómo estás? ¿y cómo te ha ido con eso? Te habla de ladito, seguramente tiene mucho interés, pero también le generas nerviosismo. Así que no te creas que te tiene que ver de frente para que haya interés. No, si está nerviosa cuando está contigo, quiere decir que le gustas. Va a desviar la mirada, se va a colocar el pelo inclusive de lado y te va a ver medio de ladito. ¿Por qué? No te va a mantener el contacto visual mucho tiempo. Eso habla de interés y te puedo garantizar que le gustas. Quinta, fíjate en la posición del rostro. Sexta clave que vamos a ver, te manda mensajitos. Mensajitos a través de todos los medios posibles. Cuando una persona está nerviosa, por ejemplo, ahorita que te decía que desviaba la mirada, es más fácil que te escriba por WhatsApp, Facebook o Messenger, pues, que te mande un mensaje de texto. Hasta una cartita te puede mandar, dependiendo de la circunstancia y en el nivel en el que te encuentres. También te puede mandar mensajitos. Una persona a la que le gustas te va a estar escribe y escribe y escribe. ¿Por qué? Porque cuando te está escribiendo, tiene la certeza de que puede pensar su respuesta. Tiene más tiempo para manejar el mensaje que te quiere mandar. Así que fíjate muy bien estos mensajes que te está mandando, porque te puedo garantizar que si te manda muchos mensajes por WhatsApp y demás, seguramente le gustas. Séptima clave, ya casi llegamos al final, usa las neuronas espejo. ¿Qué es esto? Estas neuronas espejo son las que naturalmente ayudan a que adoptes una postura determinada. Fíjate muy bien si cuando estás con ella, hace lo que tú haces, porque eso habla de cierto interés, cierto agrado. ¿Te copia cuando está contigo? Por ejemplo, estás con esta persona y de repente cruzas los brazos y ella de repente también los cruza. Está funcionando esto, hay interés, hay agrado. Seguramente le gustas, de repente le haces así y ella también le hace así, hay interés, le gustas. Te haces para atrás, te recargas en la silla y ella también lo hace, hay interés. Te acercas un poco, pones la mano así, ella también lo hace, hay interés. Fíjate muy bien en estas señales del lenguaje corporal que te hablan de gusto, que te hablan de agrado y te hablan ciertamente de atracción. Y la octava señal, la octava señal es una que no tiene que ver con ella y me encanta porque te puedes volver muy observador con las amigas. Entonces, fíjate muy bien en las amigas, generalmente esta chica, esta chava, esta niña a la que le gustas va a decirle a sus amigas, es que me gusta pero no sé si me ve y tal, la ves en un grupito, la ves platicando con amigos, la ves platicando con colegas o simplemente con sus amigas. Y entonces, ¿qué van a hacer las amigas? Las amigas te van a ver, algunas de las amigas incluso te podrán agregar a redes sociales, algunas de ellas podrán estar interesadas en ti y te sacarán plática y conversación, no porque les gustes a ellas, a las amigas, sino porque le gustas a esta chica que pidió que saques información acerca de ti, o sea, le pidió a las amigas sacar información tuya. Oye, pero ayúdame a saber si sí le gusto, si sí la traigo, qué le gustaría que le dé en San Valentín, ese tipo de cosas. Fíjate en las amigas, también te puedo dar una clave para saber si le gustas. Ocho claves que te dicen si le gustas a esta chava a la cual estás interesado, te deseo mucho éxito ahora que te acerques a ella y que se dé una muy bonita relación. Si te funcionaron las claves, déjame en la parte de abajo en los comentarios, suscríbete al canal de YouTube y dale clic a la campanita. Y no te olvides de seguirme a mí, en todas las redes estoy como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Nos vemos la próxima.